¿Ya? Hoy tenemos una gran sorpresa Quiero venirse, ¿y qué? Una zanahoria, musiquita, zanahoria, musiquita, zanahoria, musiquita, zanahoria, musiquita, zanahoria Aquí dice que salen caritas, que te siguen, lo puedes usar de despertador y ya está Este cuento ya se acabó Vamos a abrirlo ¿Me lo abrimos? Te ayudo a abrirlo Necesita tres pilas triple A Así se dicen, triple A Aquí vienen las instrucciones ¡Ala, mira! ¡Pecachoritos! Y mira, con una zanahoria viene Aquí vienen las guías rápidas con cinco formas para jugar Tienen tres muñequitos y un bebé ron Es la rana grande y sus dos bebés Una niña y un niño Esta niña y esta niña y este niño Dos a fuerte Dos a fuerte Dos a ser que salga aquí la carita Papi, ponle las pilas, porfa Caponeos en vila y seguidme Hehehehe Ja, ja, ja Hey, hey Hey, hey Hehehe No, no, no ¡A que son chulísimos! ¿Sabes dónde está el biberón? ¡Enséñamelo! ¡Poneos en fila y seguidme! ¡Vamos a cantar! ¿Cómo hace el caballo? ¡Eso parece un cerdito! ¡Poneos en fila y seguidme! ¡Un círculo! ¡Ya está formado el círculo! ¡Hermano! ¡¿Qué quieres, hermana?! ¡Vamos a hacer ejercicio! ¡Atrás! ¡Adelante! ¿Sabes dónde está el biberón? ¡Enséñamelo! ¡Oh! ¡Hora de comer! ¡A que son buenísimos! ¡Ah! ¡Me dan miedo los mosquitos! ¡Aplausos! ¡Para orientarlos! ¡Ahora estoy a salvo! ¡Gracias! ¡Compártelo! ¡Hola, soy Compártelo! ¡Haz me gusta! ¡Dejame en nuestros comentarios! ¡Has visto corazón para todos! ¡Hasta el próximo video! Suscríbete y deja tus comentarios y síguenos en nuestro blog, Twitter y en Facebook ¡Un besito corazón para todos! ¡Haz me gusta! 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 ¡Haz me gusta!